Estos encuentros de la red de desarrollo local y empleo de aquí de la zona son imprescindibles, son imprescindibles para todos los ayuntamientos, pero sobre todo son necesarias para ayuntamientos pequeños como el de Belilla de San Antonio, que como siempre digo, tenemos mucho menos medios que los ayuntamientos grandes, con lo cual siempre al final nos apoyamos en los compañeros de ayuntamientos más grandes y desde luego desde red local nos dan todo el apoyo. En estos años que estamos recibiendo los fondos europeos se está haciendo más visible que nunca este apoyo porque sin ellos no hubiéramos sido capaces de sacar a flote los proyectos que hemos sacado con los fondos Next Generation y por supuesto encuentros que nos llevan a mejorar el empleo. En Belilla ahora mismo tenemos unas tasas de empleo bajísimas, lo que se denomina desempleo estructural y bueno, todo esto de luego no sería posible si no fuera con un trabajo en común, pues bueno, con los ayuntamientos de toda la zona. Así que desde luego yo como alcaldesa de Belilla reivindico siempre que se trabaje en red, que se trabaje en equipo, en equipo da igual de qué partido político seamos cada municipio, hay que trabajar en equipo, tenemos que seguir dándonos apoyo y desde luego que todos los miles de vecinos de la zona de Lenares al final son los que salen beneficiados pues con ese tipo de encuentro y con ese tipo de políticas, como digo, de trabajo en común.